Ya es hora de darse gusto. Solicite su tarjeta de crédito en solo 5 minutos. Es muy fácil. Entra en la APRA Vivienda con su número de documento y clave virtual. Seleccione Solicitar productos. En el menú Tarjetas de crédito, seleccione Tarjeta móvil. Conozca los beneficios y características del producto y dé clic en Continuar. Diligencia sus datos y dé clic en Solicitar tarjeta. La evaluación de su solicitud tomará 1 segundo. ¡Felicitaciones! Aquí verá su cupo aprobado, con opción de Compra de cartera de otro banco. Dé clic en Continuar. Ahora podrá personalizar el cupo de su tarjeta. Elija la oferta de su preferencia y dé clic en Continuar. Si desea adquirir el Seguro Voluntario de Protección de Pagos que cubre hasta 6 cuotas de su crédito, dé clic en Sí Adquirir. Confirme las condiciones de su tarjeta de crédito y dé clic en Continuar. Pensando en su comodidad, puede elegir dónde recibe su tarjeta de crédito, en su domicilio o en una de nuestras oficinas. Revise y acepte las condiciones de adquisición de su tarjeta de crédito. Podrá inscribir en Débito Automático para el pago de su cuota desde Cuentas de Vivienda o desde Cuentas de otras entidades financieras. Si seleccionó Débito Automático, diligencia los datos y dé clic en Continuar. Enviaremos a su celular el código de confirmación para la firma digital de los documentos asociados a su solicitud. Dé clic en Continuar. ¡Felicitaciones! ¡Hemos culminado su solicitud de tarjeta de crédito móvil da vivienda y se encuentra en lista para que empiece a usarla! ¡Disfruta de todos los beneficios con seguridad y facilidad! App da Vivienda. Aquí lo tiene todo.